Yo he visto muchos ojos brillantes. La gente se emociona con el aroma que hay desde la cocina, el sabor y la esencia de la familia, del fogón, del fuego que cocina. Yo soy cocinera mapuche de Curarrewe y tengo aquí mi familia y mi lugar de trabajo es mi misma casa. Uno tiene que comer como un rito de alimentarse. Para alimentar todo lo que hay que alimentar, no solamente llenar el estómago. Por eso ofrecemos estos espacios nosotros abiertos como para acercar a la gente, a su origen, educar sobre el tema de los alimentos, la relación del pueblo mapuche con la tierra y su alimentación. Es realmente increíble. Muchos vegetales frescos, frutas, herpes de la jardín, vuelve a la naturaleza. No teníamos un regalo como ese en un tiempo. Es muy delicioso. Me encanta el comida mapuche, eso es para mí. Como sean maqui, yeuque, mutillas, murtas, chauras, nalcas, vigüeñas, changas, piques, galos. Todo eso que se puede comer. Cultivar nuestra huerta, cosechar de eso y comer de eso es tener libertad como personas, como familias, como comunidad. En el sur de Chile, la repostería alemana es impresionantemente importante. Todo con sabor a antaño, con sabor a recuerdo, con sabor a hogar. Esto es el sabor de acá. No lo van a encontrar en otro lugar. No lo van a encontrar en otro lugar.